Venga Un medio El aire, otro medio, el agua La luz se... ¿Se transmite igual por los dos medios? Pues no ¿Por qué? Porque depende de las moléculas Por el espacio Mejor todavía, porque en el espacio no hay nada Y en el espacio no hay podido haberte un grito Ali, ¿no he visto Ali? La podéis ver Bueno, pues cuando llega una luz ¡Nul! Se producen dos fenómenos Fenómenos Siempre se da el ángulo, ¿no? El ángulo que os dan Siempre lo dan con respecto a la normal ¿Vale? Bueno, pues serán dos fenómenos Primer fenómeno Reflexión Vamos, que se refleja Y el ángulo de reflexión Es el mismo que el de incidencia Este es el ángulo de Incidencia No de indecencia Este es el ángulo con el que te queda tú de pie Cuando has estado borracho Y el otro que se produce Que es más interesante Es de Refracción Aquí ponen I Aquí ponen R ¿Vale? Este es el ángulo De refracción ¿Qué ejemplo ponen siempre Para explicar lo del ángulo de refracción? Que tienen menos imaginación Que un Cuando tú metes una cuchara en un vaso No parece que está rota Te podría poner otro ejemplo Pero no te lo voy a poner Pero los hay Bueno, pues Dice El rayo incidente Refractado y la normal Están en el mismo plano Incidente Refractado y la normal Están en el mismo plano Dice El ángulo de incidencia Y de refracción Se relacionan con la velocidad De propagación de la luz En ambos medios Y te pone esta fórmula Que no es la buena Pero vamos a ponerla Seno de I Partido Velocidad incidente No pongo los acentos No pongo los acentos No pongo los pasos de cebra No respeto las normas de velocidad No pongo los acentos Lleva al fin de la Civilización Tal y como la conocemos Pero bueno Este no lo quiera ver Bueno Luego dice N Índice de refracción Es La velocidad de la luz Entre la velocidad que tiene la luz En ese medio ¿Vale? La velocidad de la luz Es lo más grande que hay Como esta velocidad Va a ser más Más pequeña N siempre es mayor que 1 ¿Cuánto vale la velocidad de la luz? ¿Cuánto vale la velocidad de la luz? Menos más Podés pejando Queda la bonita Y preciosa Ley de Snell 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 ¿Qué dice qué? El índice de refracción Del medio De la luz incidente Por El seno del ángulo Con el que llega la luz Es igual A El índice de refracción De la luz refractada Del medio de la luz refractada Donde se refracta Por el seno del ángulo que forma ¿Esto también se puede sustituir con una cera? ¿Se puede sustituir con una cera? ¿Se puede sustituir con una cera? ¿Puedo borrar? ¿Se puede sustituir con una cera? Voy a hacer un ejercicio Está chupado todo Esto es Esto es Vamos Dice Un haz de luz De no sé cuánto Que me da igual Me da igual A lo que me dice ahí Si la luz emerge del diamante Dice Viaja por el interior de un diamante Si la luz emerge del diamante al aire Entonces vamos a dibujar Diamante Aire Y me dicen Si la luz emerge del diamante al aire Con un ángulo de refracción de 10 grados Si me están dando Esto Dibuje la trayectoria del haz Y determine el ángulo de incidencia Y me dan la velocidad de la luz Y la n del diamante Estoy una vergüenza Me tienen que dar la n de... Por otro lado tenemos más... ¿No? De las impropias tenemos... Del aire ¿Cuál es la n? ¿Cuál es la n? Mentira pero bueno Si te pone... Esto... Esto... Es una vergüenza de ejercicio N del diamante Por el seno del ángulo Con el que llega el diamante E igual a... N del aire Por el seno de 10 Porque sale al aire ¿Qué va a ser el nexo clave? Así que el ángulo es El arco seno de... 2,42 Dividido Díganos seno de 10 Cuidado con la calculadora Cuidado con la calculadora Me da... 4,11 grados Este es un tipo de ejercicio Mañana